Estamos en una afectación, en una quiebra total en este lugar. Nosotros le estamos pidiendo que aquí no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos compañeros que tienen a sus niños en la escuela y se llevan 60 pesos, ni siquiera para sus pasajes. Entonces estamos pidiendo el traspaso a Moscó, que sabemos que ahorita es imposible por el megadrenaje que tuvo su colección. Pedimos otra área como es el Parque de San Martín y nos dicen que es imposible para esta agrupación. Porque no hay eventos atractivos como para que los niños vengan para acá, no es un parque recreativo. Si fuera un moscobobo, una novia del mar, un columpito y todo, donde los niños puedan correr y tengan variedad para divertirse, sería diferente. Aquí es un lugar muy bonito y muy céntrico, pero no resulta para el tipo de negocio que nosotros tenemos. Prácticamente nos están amolando porque digo, la verdad como se los he dicho a muchos, estamos hasta el cuello de deudas. Porque tenemos hijos en las escuelas, tenemos muchas cosas que pagar y aquí no sale. Anoche ni una sola persona subí, ni una sola persona. Entonces todo eso nos está afectando a nosotros demasiado. Nuestra economía va cada vez en detalle. Y nosotros pues hacemos hincapié a las autoridades correspondientes, pues que nos echan la mano para salir de este bache donde estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!